Uno de los temas de la Parallá de esta semana es las semiales de los animales que se pueden consumir, kosher, y aquellos que no se pueden consumir. Entre los animales, la Torah habla de los animales que viven en el agua, tanto peces como mamíferos, moluscos, etc. La Torah los llama todos por igual, aquellos que viven en el agua. Si tienen escamas y aletas, se pueden comer. Si no tienen escamas y aletas, no se pueden comer. Ahora bien, ¿qué nos enseñan estas dos señales en el servicio a Dios? La idea de que los peces viven en el agua significa que los peces reciben su vitalidad entera del agua. Cuando están rodeados por agua, viven. Cuando los sacan del agua, Dios libre y guarde, mueren. Esto indica al pueblo judío. El pueblo judío, cuando está junto con la Torah, vive dentro de la Torah, pensando en Torah, estudiando Torah, etc. El pueblo judío está vivo. Cuando el pueblo judío, Dios libre guarde, se los separa de la Torah, etc. Ahora bien, hay dos condiciones para poder estar metido dentro de la Torah, poder estudiar la Torah como corresponde. Y esas condiciones son las escamas y las aletas. ¿Qué representa cada uno de ellos? Tanto las escamas como las aletas son algo agregado al cuerpo del pez, no son lo central del cuerpo del pez o de la criatura que está en el agua, no importa. Y la idea es, las escamas representan el temor a Dios. El temor a Dios. Cuando una persona estudia la Torah, una persona tiene que estudiar con temor a Dios. Tiene que saber que esta es la Torah de Dios. Tiene que decir una bendición antes de estudiar la Torah. Y la bendición dice, entre otras cuestiones, borja ta'ayem, bendite el estudio Dios. No dice la toira, que nos entregas la Torah. Es decir, lo que estamos estudiando es la Torah de Dios. No es un texto cualquiera, no es una sabiduría cualquiera. Es la Torah de Dios, literalmente, es la sabiduría misma de Dios. Ir a Shomaym, el temor al cielo, de siempre querer hacer las cosas bien. Esto es lo que representan las escamas que están pegadas y protegen al cuerpo del pez. De la misma manera, ir a Shomaym, el temor al cielo, protege el estudio de la persona que sea como corresponde. Pero hay otra cuestión más, que son las aletas. Las aletas le permiten al pez viajar en diferentes lugares y siempre llegar de un lugar donde está a un lugar nuevo. Lo mismo ocurre en cada persona. Cuando uno estudia, uno encuentra nuevas explicaciones. Siempre hay una nueva profundidad y una nueva perspectiva en la cual uno puede entender la Torah. Pero tiene que tener cuidado. Para que el pez sea kosher, tiene que tener escamas y aletas. Es decir, para que las interpretaciones que la persona hace de la Torah y del judaísmo en general, donde uno está viviendo como el agua dentro del judaísmo, el pez dentro de del agua, para que estas interpretaciones sean correctas, lo primero que tiene que haber son escamas. Tiene que haber ir a Shomaym, temor al cielo. Más aún, nuestros sabios dicen en Talmud que si un pez tiene escamas, con seguridad tiene aletas. Y si tiene aletas, no necesariamente tiene escamas. Quiere decir que el asunto central, el principio para enfocarse como corresponde y estudiar Torah y que el resultado sea el apropiado, es decir, que uno pueda llegar realmente a vincularse con Hashem y a la sabiduría de Dios que está en la Torah. Lo primero que la persona tiene que tener es ir a Shomaym, es temor al cielo. Y esto va a hacer que automáticamente sus aletas sean como corresponde. Es decir, si tiene escamas, con seguridad tiene aletas. Si la persona tiene temor al cielo cuando se sienta a estudiar Torah y cuando se enfrenta al judaísmo, con seguridad va a llegar a un buen puerto. Con seguridad va a poder entender la sabiduría de Dios en la Torah y vincularse con Dios como Él está dentro de la Torah.